hoy que me equivoco de botón muy buenas noches bienvenidos un día más al canal una noche más una tarde más depende de cómo me estés viendo espectacular brutal sin palabras bitcoin tremendo pensaba en pasar la línea de tendencia para el máximo anterior y luego tonteamos un poquito no no ha reventado con todo bien muy bien me hubiera gustado una brecha la venta que hice antes pero cuando alguien tiene una estrategia bueno no pasa nada el resto ha seguido para arriba fantástico ya sabéis que se hubiera dado la vuelta pues hubiéramos comprado lo que habíamos vendido un poco más abajo no ha sido así no importa pero sí se ha producido el pullback en 4 horas que ha sido clavadito o sea que hemos podido aumentar un poquitito cosa que ha venido muy 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 bien a partir de ahí bueno pues ahora vamos a ver qué opciones tenemos qué cosas hay comentando con con alumnos y con gente del canal vip que envía la cartera para revisar todos los meses o pues a un par le comentado no al final quién es el rico el que vive de los intereses que le dan los intereses es decir que una vez que tú has hecho una inversión sacas lo que has invertido y esa inversión es decir ya empieza a trabajar con los beneficios cuando tú empiezas a sacar no sacas ya sacas beneficios sobre beneficios y si encima esos beneficios sobre beneficios los haces crecer y haces que tu cartera crezca poco a poco bingo ahí es donde está aquí de la cuestión no está siempre dependiendo es que lo que he metido lo necesito tal cual eso es lo que no hay que hacer así que lo que hace el tiktok así que bueno esa es una pequeña reflexión no hay que buscar eso los beneficios de los beneficios los intereses de los intereses y eso se hace con una buena estrategia haciendo un trabajo de ir rascando de hormiga de poco a poco como quieras meter el petardazo de golpe la llevas clara porque si eso fuera así todos hubiéramos entrado en siva por ejemplo con tres mil o cuatro mil dólares si hubiéramos hecho un por yo que sé lo que haya hecho y en todas esas que pegan pelotazos esos tocan una entre muchos una entre muchos y normalmente tenemos un poquitito así que bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y además unete a la mejor comunidad de cristomonedas unete a la mejor comunidad de cristomonedas aquí debajo tienes el enlace al discord si quieres entrar en el canal VIP también tienes la opción si tienes dudas pregunta que la pregunta más tonta del mundo de verdad la más estúpida y la más tonta es la que no se hace nunca tienes una pregunta joder hazla quítate ese intríngulis esa curiosidad pregunta vale igual que pues que no quería molestarte pero quería preguntarte por el curso tío que no molestas que aquí no molesta a nadie molestan los que son tontos de per se pues sí molestan evidentemente pero la gente normal que llega pregunta te tú pregunta lo que quieras da igual no te cortes para eso estamos y cuando entras en la comunidad ya sea en el canal gratuito ya sea en el canal VIP ya sea en el canal de alumnos pregúntalo todo pon todo en duda siempre es la única forma de crecer bueno lo que decíamos bitcoin vamos a ponerlo en cuatro horas para que sea guay el pullback guau espectacular vale ha sido clavadito pa compra pa lo que he comprado aquí tengo que reconocer que lo he vendido aquí vale no no aquí tan arriba vale lo vendido a 53 porque porque pensaba que aquí empezaría a tontear y jodo pues no pero bueno que encantado de la vida ojalá todos los días hiciera está multiplicada por 10 pero bueno guay la verdad es que muy bien ahora que nos queda vale porque lo importante es y ahora que esa es la historia la pregunta del millón vale pues ahora posiblemente vamos a tener una corrección que yo creo que va a ser una un abc podemos llegar podemos llegar primero creo que la zona de 53 vale este máximo anterior vamos a marcarlo en nuestro boletín oficial diario vamos a marcarlo aquí tengo yo aquí blanco vale en amarillo porque es una resistencia de diario pero no perdón está de cuatro las vamos a marcar ponerse en diario bueno da igual en la misma de diario vale las de diario veis que están en amarillo en rojo están las semanales vale bueno esta que semanal que tenemos marcada como resistencia yo creo que ya la podemos poner en verde vale de momento si hoy si luego tenemos que volver a ponerlo en en rojo pues se volverá a poner en rojo esta otra de momento es semanal vale también vamos a ponerlo en verde las de diario amarillas las que seguimos dejando en amarillo para no liarnos entonces verde o rojo ya sabemos que son las semanales línea de tendencia más que sobrepasada no sé si hará gran pulga con nueva gran pulpa de diario no tendría por qué hacerlo ha hecho el de cuatro horas y ha estado muy fuerte dicho esto el volumen tampoco es que sea muy grande vale el volumen no tiene nada que ver con estas fases ni con esta fase ni siquiera con esta subida de recuperación inicial vamos a ver cómo termina el volumen del día si es bueno ver que llevamos cuatro días creciendo en volumen esto es muy bueno es decir que estas cuatro velas no son en vano y que bueno pues cada que cada día han tenido más fuerza y eso que todavía no hemos cerrado el día de hoy o sea que bueno no siendo un gran volumen no está mal no está mal ahora volvemos a cuatro horas que podemos esperar los retrocesos pues bueno si hacemos retrocesos medidos en lo que hemos hecho en cada uno de los movimientos por ejemplo en este movimiento desde este máximo a este mínimo aquí vale fijaros que es que no hay nada no hay absolutamente nada espero es decir no tenemos no llego a caer a ningún sitio en cuatro horas bueno en diario para esos objetivos vamos a ver a oeste el retroceso el retroceso que ha hecho vale tp1 estaba muy bien porque nos coincidía de esta esta bajada vale desde este punto este punto no estoy midiendo la total vale porque quiero que a que veáis una cosa este retroceso que hubo aquí vale la mitad de este grande aquí vamos a marcarle primero lo que hubiera sido ese tp1 vale es un tp1 local vamos a marcarlo como tp1 principio vale ahora vamos a hacer el el grande el total este pa vale el total tiritititi vamos a cogerlo pa pa vale tp1 este sería el tp2 bueno tp1 en realidad del del otro lado pero bueno bien este tp2 que está guay nos coincide con esta línea blanca que tengo yo marcada en 58 por qué tengo yo marcada esa línea en 58 vale y por qué es la importancia de este tp2 este tp1 para mí era importante la parte baja porque coincidía con el 100% de este movimiento y bueno pues es una zona de resistencia diaria que ahora es soporte aquí debemos de hacer una banderita para alcanzar esa zona por qué esa zona primero porque es la que yo dije pues que podíamos conseguir antes del final de mes vale lo teníamos en otro gráfico que ahora vamos a ver y vamos a ver qué está pasando en el resto del mundo y por qué hemos tenido este rebote tan fuerte porque todo tiene su por qué bien por qué estás 58 726 si no coincide aquí con nada vale bueno no coincide relativamente vale ya sabemos que esta zona de 58 dio bastante por saco pero si nos vamos a las velas mensuales veis que tenemos este cierre de máximos mensuales está ahí con lo cual para mí el objetivo de este mes por eso yo cuando digo números y digo zonas no las digo así porque sí vale estaba ahí en esos 58 726 que es la parte baja de un tp que tenemos marcado en otro gráfico que vamos a ver ahora mismo este de momento vuelve a la zona a la semanal a la gráfica semanal vamos a quitar este cibo por aquí y hemos visto el porqué de esas cosas vale entonces volvemos a nuestra gráfica sin pasando antes por el s&p 500 veis lo que está haciendo el s&p 500 esos cuatro horas vale vamos a cuatro horas y vemos ahora por qué de este esta caída una dos y tres velas se ha recuperado muy bien la segunda ha sido brutal y la tercera pues está ahí tonteando vale estos son velas de cuatro horas estos s&p 500 en cuatro horas una dos y tres más verde ha habido más duda aquí en esta vela bitcoin ha salido disparado y aquí bitcoin se ha frenado pero el s&p 500 sale disparado a donde a resistencias de momento aquí va el cruce de medias y segundo tenemos la media confluencia vale media de 50 y línea de tendencia bastante interesante en el s&p 500 vale no es una línea de tendencia tonta es una línea que es importante de este toque de este toque de este toque estos máximos que suele hacer y fijaros cómo está si nos ponemos en diario decíamos que incluso podía en un momento dado llegar a la media 200 pero que era raro que normalmente cuando llega a esta línea puede tontear un poco por fuera y luego irse para arriba y de momento es lo que está haciendo vamos a ver cómo cierra hoy es miércoles tenemos jueves y viernes para intentar recuperar en 20 incluso la media de 50 en dos días lo que yo os digo en el s&p 500 ya veremos a ver de momento está en verde en nueva york verde vale ha cerrado en verde y bueno el hasta que es el que está subiendo un poquito más todavía le quedan a 40 minutos y bueno vamos a ver si es tierra en el s 0 76 o cierra más en positivo va ya veremos a ver qué que termina de darnos de momento parece que quiere cerrar en verde y hasta el cierre no lo no lo vamos a ver volvemos a nuestra gráfica de bitcoin en la que utilizamos de continuo muy bien el comportamiento ha sido tremendo hemos reventado esa línea de tendencia hemos reventado absolutamente toda esta línea de tendencia aquí está como el culo para aquí ahora lo dicho para mí vale para mí lo que decía la parte de este p2 la parte baja 59 mil aproximadamente va a ser que es este máximo aquí es la zona a batir porque es la zona mensual vale la resistencia a un mes aquí estos máximos mensuales que se hicieron aquí eso es un justo previo a entrar en ese tp2 que tenemos ahí vale ahora objetivos que tendría que hacer cosas que tendría que cumplir primero aquí tenemos un soporte que era una resistencia liviana y además ha pasado como tal que coincide veis con esta parte de abajo por eso sí aquí se quedó ahora en la que estamos pues se ha comido todo y tiene esta resistencia aquí un poquito está previa al máximo anterior bueno ahí está tonteando según ha llegado a esa zona veis aquí según ha llegado a tocar aquí es justo en la última subida antes del máximo anterior de cosa del máximo histórico perdón del máximo anterior del máximo histórico así ha parado así cuando se para de hecho espérate que yo ahora aquí que tengo que hacer o me consolido o muero y esto es así o se consolida o muere porque porque tenemos ya en una hora pues se ha salido hasta de la gráfica vale la sobre compra que hay en cuatro horas se ha salido también de la gráfica la sobre compra que ellos ya tenemos que mover hasta la gráfica para para poder verla entonces bueno creo que ahora lo que toca es banderita reposo no sé en qué manera lo va a hacer no me no tengo yo muy claro todavía cuáles van a ser los puntos lo que sí lo que sí me da es que tenemos varias zonas entre los 51 100 vale aproximadamente veis este pico que hay aquí entre este pico que hay aquí y la zona que acabo de marcar aquí debería de caer un retroceso ahora bien vamos a ponernos en diario porque de todo este movimiento que tenemos vale el primer retroceso debería de venirse a los 49 y medio pero no tiene por qué no tiene por qué lo lógico y lo bueno sería que estuviera unos días por esta zona pero bitcoin ya hemos visto que de lógica tiene lo justo que el mercado está apretando mucho a pesar de la caída caído en los mercados se han recuperado muy muy rápido hoy se han recuperado bastante mañana yo creo que van a seguir con la misma tónica y posiblemente sigamos volando a lo mejor hay recogida de beneficios no lo sé ya lo veremos pero wow 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 es la primera vez fijaros y vamos a hacerla ahora la media al revés que en un movimiento así bitcoin pasa el fibo 0 7 8 de esta manera ras entonces lo normal es que ahora se apoye en él en el que ha pasado 52 120 la siguiente línea por así decirlo 50 989 y el inicio del golden pocket en 50 mil 140 esa zona para mí es la principal de retroceso pero pero puede lo importante es eso que depende que de que el mercado acompañe o no vale entonces vamos a cerrar 49 560 vamos a hacer una marca vale para mí yo creo que podremos hacer un a b c una corrección abc más o menos de este tipo más o menos vale que significaría una corrección abc más o menos de este tipo perdón pues que estaríamos también en un patrón fibonacci de 0 38 que es el que nos interesa para luego salir disparados hacia lo que buscamos que es el tp2 esto debería llevar unos días yo lo he dibujado así vale pero no tiene por qué ser así en el tiempo ni mucho menos ya estamos viendo que hay veces que o no se aburre demasiado como zonas como es de este tipo y tenemos que jugar en futuros esos canalillos o que de repente hace pim pam pum toma la casita si se va para arriba vale creo que el impulso con la fuerza que tiene es 0 38 las mechas máximas en 49 500 aproximadamente vale a partir de ahí creo que puede haber yo mi plan es que a final de mes estemos en la zona que yo sigo diciendo que vamos a estar que a lo mejor estamos en esa zona dentro de tres días y al final de mes volvemos a estar aquí pero yo sé que a lo largo del mes vamos a estar ahí y espérate y espérate tú porque estamos en un auténtico boom esto es como como y dios me perdón hacer la comparación la comparación no el volcán está teniendo ahora una explosión una fase explosiva muy fuerte pues aquí estamos en una fase muy parecida pero mucho cuidado porque ahora tenemos que reposar porque tenemos muy desgastado del rsi en una hora y en cuatro horas que se recuperan bastante rápido esos sí pero tampoco vayamos a desgastar demasiado este porque todo lo que sube muy rápido cae muy rápido cae muy rápido vale entonces eso no es lo que queremos lo que queremos es consolidar antes de hacer otro de cebollazo de este tipo consolidar bien la zona y ya irnos a por el tp2 a por en la parte inferior de anterior al máximo histórico y luego ya pasarlo para ir a buscar el tp3 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 ya van quedando menos joder y pensar que hace dos días hicimos la primera como digo la primera comunión de hace dos días estamos aquí vale algunos bautizándose en esta zona y ya estáis aquí fijaros ya estáis ahí antes de la caída prácticamente en el inicio de la caída incluso en por encima de las fases previas a la gran caída entonces bueno ya digamos que habéis hecho vuestro bautizo ya sabéis lo que es un cataplón de bitcoin ya sabéis lo que es un subidón de bitcoin hostis pues vamos a a esa experiencia adquirida de verdad trasladarla en las operaciones bueno en cuanto a papá la dominancia bitcoin bueno pues decíamos que tocaba ema 20 vamos a ver esta zona que tiene aquí resistencia por eso yo he puesto aquí esta alerta vamos a ver esto semanal me interesa aquí la línea de 200 previo a 200 mañana lo revisaré para ir moviendo la alerta si fuera necesario porque lo quiero antes de la línea de 200 cuando eso se produzca posiblemente bitcoin a lo mejor ahora vale es decir bitcoin puede tener alguna pequeña corrección no sé hasta qué punto pero que el objetivo está aquí eso lo tengo claro previo incluso por qué porque luego cuando bitcoin tenga que hacer esa corrección en dominancia lo que nos interesa si no lo hace ahora porque ahora posiblemente tenga una zona de este tipo paralela aquí antes de atacarla lo que nos interesa es cuando vaya a caer esa dominancia que significa que cae la dominancia que va a otras altcoins pues las altcoins sólo que nos interesa después para entrar en ellas una vez que haya se haya desgastado esa carrera de bitcoin que no sabemos cuándo que no sabemos cuándo cuándo va a ser espero que para final de mes primero de mes que viene podamos tener eso ya bastante bastante fraguado qué tenemos por aquí vamos a ver esta no es que la hemos visto vamos a ver ethereum ahora voy con las peticiones que tengo algunas peticiones ethereum justo clavadito a la zona de resistencia máximo anterior vale esto era lo que yo esperaba en bitcoin máximo anterior reposar o antes de pasarlo no lo ha hecho así además el pullback fijaros la es muy buena la de la de terreno ha sido más clavada vale ha sido técnicamente mejor por así decirlo vale entonces pero bueno da igual que siga el objetivo que buscamos de bitcoin pues ya sabemos que está rondando los 4000 ahora si lo pasa o que con solida y previo a pasarla esta resistencia vale esta la vamos a convertir en soporte soporte y lo dicho de verdad he dicho de siempre siempre me hay gente que deja es que dices una cosa y dice la otra no soy ni soy ambiguo ni digo una cosa ni digo la otra digo el camino que se puede tomar y que hay que tener siempre una estrategia para que pase una cosa y pase la otra porque siempre pueden pasar las dos cosas entonces mi pregunta y mi respuesta es siempre la misma qué vas a hacer si pasa o qué vas a hacer si se viene abajo estás dentro estás fuera cuando has comprado vale igual que yo he dicho bien claro que en este en este movimiento vale lo que compré aquí lo vendí previo al toque vale de hecho fue 50.300 por qué porque si se venía abajo eso lo compraba si se venía arriba y la pasaba cuando hiciese el pullback volvía a entrar mientras tanto no me interesa ampliar ampliar más 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 mi posición bien hizo pullback cumplió ampliamos y nos vamos para arriba no he podido pues a 53 ha sido la venta de ese trozo vale el resto sigue el resto sigue esa es mi estrategia ahora hago aquí banderita pues esperaré cualquier vuelta por lo menos hasta la zona de 52 quizás un poquito antes vale yo más o menos 53 53 100 más o menos y dirás joder pero si has vendido en 53 porque vas a volver a comprar en 53 coño porque a mí lo que me interesa es el diferencial es que me da igual al precio que compre a mí me interesa que si de 5 hace una banderita aquí una caída una corrección y viene a 53 si compra 53 pues ya veré en qué punto lo más arriba lo lo vendo vale un 8 9 un 10% un 12 me da igual iré acompañándolo y exprimiéndolo como un limón así y esa es la estrategia que yo llevo a la gente que diga pues vaya gilipollez pues para mí no para mí no lo es ya os digo yo que no lo es vale ya cualquiera demuestro que no lo es pero bueno luego ya cada maestrillo tiene su librillo hay gente que dice bueno yo compro aquí y yo no vendo hasta que no llegue tu debum pues vale también buena me parece fantástico yo prefiero ir aprovechando todos los retrocesos todos los aprovecho absolutamente todos unos más y otros menos y otros incluso me pilla fuera me pilla despistado y no ha hecho nada pues que le vamos a hacer es lo que hay bien lo dicho también igual ha hecho un muy buen movimiento vamos a verlo en cuatro horas como ha llegado a la resistencia se ha chocado con ella y está ahí pues ahora debería de tonter un poquito aquí para pasarla de las peticiones que tengo tenemos por aquí vale muy martínez que nos pide que que sdt que que bitcoin que bitcoin esta zona de soporte por cierto tengo que comprar un poquito vale si esto se va a comprar un poquito vamos a ver lo que tenemos aquí los supersivas está por aquí cake cake el pastelito bueno pues ha tenido una muy buena recuperación ha caído la línea de 100 justo pam y según ha caído rasta para arriba en principio eso es muy bueno está haciendo canal entre la de 200 y la de 100 ahora que nos queda pues objetivo pasar la línea 200 aquí va a haber un cruce que le va a favorecer que sólo sea por aquello de los bots y una vez que el cruce se produzca posiblemente empezará a subir pasa la línea de 200 ir a la de 50 21 56 será el objetivo aunque el primer objetivo está claro que está en la zona de los 20 30 para pasar la medida de 200 tal y como está el mercado en cualquier momento podría meter un latigazo o si bitcoin empieza a corregir ahora empieza a lateralizar puede ser un buen momento para las altcoins también entonces bueno estaros atentos a eso en todas vale da igual que sea cae cake o que sea cualquier otra porque van a estar todas comportándose de esta manera la vela diaria es buena a partir de aquí vamos a ver cómo cómo evolucionar yo estoy dentro en romina ospedía luna y dot pues la luna luna aquí está contra el twitter igual una vela muy parecida una recuperación muy buena el día de hoy imagino que aparte está con un poquito de canguele si el mercado sigue como está mañana se irá por este máximo que tienen 46 47 a partir de ahí es que es terreno desconocido a partir de ahí para arriba es terreno desconocido y dot hemos dicho donde está por la que arriba está subiendo en 3 y medio hoy no ve la mejor vale pasando además esta zona de cierres anteriores con lo cual mañana objetivo lo tenemos en 33 46 y posterior en 34 86 35 prácticamente vale estos escalones que tenemos aquí pero vamos a ver qué tal el cierre de hoy de momento la vela es espectacular y posiblemente mañana vamos a tener varias sorpresas si el mercado sigue así que yo creo que tiene pinta de seguir así y que mañana las bolsas van a dar un poquito más de verde vamos a ver importante estar atentos a la apertura al nick bueno a la apertura no voy a ver cuál es porque estaremos tomando el nikkei los que estáis en eeuu a estaros atentos al nikkei porque sí que puede dar pistas de lo que vaya a pasar mañana no hay contenido nos pide sec por aquí o no la tengo algo de tener contra el bitcoin pero bueno no pasa nada la añadimos la vela de hoy igual que todas vale con una recuperación muy buena muy positivo importante pues que tiene esta zona de cierres aquí 1 2 en la zona de 0 0 0 2 3 2 14 está complicada si vamos a depender de mañana es que no tenemos tampoco demasiado demasiado histórico pero el objetivo está clarísimo está la zona en esta zona aquí de los 0 0 2 25 no sé cuál es el que proyecto es no sé a qué todo esto ahora mismo es nuestra zona de resistencia aquí tenemos un soporte y luego el mínimo misterio es que hay que hay que hay que diferenciar muchas veces entre soportes y mínimos ahora mismo estamos justo 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 vale estos cierres de aquí nos pueden hacer de soporte estamos en esa línea pero bueno es que tampoco tenemos mucho donde donde agarrarnos nos agarramos aquí por aquello que aquí se ha soportado aquí más o menos ha sido otro cierre aquí y de aquella forma no aquí se apoyó se apoyó y sigo para arriba aquí está cerrando por encima pues a ver si es capaz de ir por lo menos a la parte de la resistencia pero poco más te puedo decir en cuatro horas cuatro horas estamos más bien en resistencia más que en soporte si lo vemos en cuatro horas bien visto esto ahora mismo si lo termina de pasar ahora es soporte vale si no va a ser una resistencia importante pasar esta de más 100 tiene un cruce aquí negativo un poquito feo a ver si se da la vuelta y empieza a construir un poco pero por qué cosa más podemos decir es que no tiene es que acaba de nacer o sea no hay nada no hay absolutamente nada que tenemos sergio y otra y otra y otra y otra bueno pues fijaros como lo que era bueno soporte ya tenía puesto antiguo resistencia vale justo ha llegado ha tocado y se empezó a desinflar creo que va a ser su objetivo su objetivo tiene ser la media de 200 no hay más o sea el 1.4 más o menos vale entonces bueno pues ahora es una cuestión de que mañana siga y la mecha nos ha dado una idea hacia dónde quiere el mercado más con mucho volumen y subiendo el volumen fijaros de esta zona como ha ido poco a poco día a día subiendo el volumen hasta que ya hasta allá hacia arriba está en zona de construcción con lo cual en principio muy bien sergio gm mi querido sergio donde estaba el litecoin me pide litecoin el litecoin el litecoin bueno el litecoin que he perdido aquella línea que aquí aquí hicimos una entradita super guay hace unos días y salió todo perfecto esta línea de tendencia rota tenemos vamos a saberlo en diario mejor porque si no nos hacemos un poquito de de lío está en una zona que tiene una pequeña resistencia vale estos dos pues que está estas dos montañitas que tiene aquí una y dos que al final la paso y se fue arriba lo paje no pudo aguantarle y se fue al carajo entonces ese es el primer digamos micro objetivo que tiene que además coincide con la línea de 200 una vez que la pase deberá hacer una banderita para intentar ir a esta línea de tendencia donde se va a chocar contra ella en el caso de que llegue no sé si irá por el máximo anterior por la tendencia por esta línea de tendencia tampoco es importante es una línea de tendencia que viene desde julio y tampoco es nada del otro mundo vale tenemos que atender más que a esta vamos a quitarla para que no nos despiste tenemos que atender más vamos a los cuerpos ya que ahí tenemos un cierre de cuerpo y tenemos una mecha que pasa prefiero ir a los cuerpos vale pues si tiro de mecha a mecha vale puedo hacerlo pero tendría menos puntos de apoyo tendría solamente esta mecha y esta mecha sin embargo si me voy a los cuerpos tengo este cuerpo de esta mecha este cuerpo esta mecha vale tengo cuatro toques cosa que es bastante mejor entonces atendiendo vale atendiendo a lo que nos estamos encontrando aquí que tenemos una zona con muchas confluencias tenemos la línea de tendencia desde tenemos la media de 200 tenemos una resistencia horizontal posiblemente le cueste entonces debería de tocar bajar un poquito para intentar pasarlo más abajo vale eso es lo que yo creo que va a hacer porque toda esa zona esto es una zona de confluencia es importante vale joder que mal dibujo vaya tela y luego tenemos por ahí bch bitcoin cash bitcoin cash el gran olvidado el gran olvidado que ya ni me acuerdo ya ni lo veo pues está igual fíjate que tenemos aquí bueno hemos pasado la media de 50 con otro esquema diferente vale porque yota está en otra guerra esta tiene la ciudad particular de momento siguiente objetivo 665 la media de 200 ese precio que se ha aceptado y de momento aquí tenemos esta zona donde hubo un apoyo y donde hubo ese apoyo que es donde estamos ahora y parece que se lo está comiendo con patatas vale porque el mercado está como está si el mercado sigue ya te digo yo que mañana se irá a por la media de 200 posteriormente vamos a ver cómo se porta a ser como llega como estamos en cuatro horas velón importantísimo vale el mismo velón que bitcoin o sea se han comido todas estas que son que van detrás entonces posiblemente ahora busque un apoyo vale aquí en la media de 200 o en esta zona horizontal apoyo ahí para seguir si no encuentra el apoyo aunque ya ha hecho esta pequeña bajadita y sigue verde vale tampoco pasaría absolutamente nada lo que pasa es que claro esta zona de resistencia que hay aquí vale ha empezado a pasarla ya claro es como está acercándose esta zona ya la ha pasado pero bueno vamos a ir buscando estos máximos que serían bastante bastante buenos tiene bastante buena pinta de fincas una pena vale que es jamás justo es que su nombre es lo que indica lo que es no el cast de bitcoin el bitcoins evitó en rápido que puede generarse que se puede utilizar para para pagar una pena que no se haya no sé cómo estaba que tampoco voy a estirar por eso digo que se le han olvidado una pena que no haya más desarrollos en torno a bitcoin cash que lo mezclen de alguna forma con la red bitcoin de tal forma que eso uno sea esa medida o sea ese resguardo de valor no que estamos buscando y el otro sea para pagar que tengan conversiones automáticas unos unos hot rápidos ahí que unos atómicos atómicos de esos que digas venga pan pin pan importante fíjate en el volumen de cuatro horas vale porque hemos tenido una vela brutal y esta vela está teniendo un poquito volumen pero pero está teniendo un volumen muy similar a la vela anterior con lo cual tampoco me indica que vaya a perderse la chispa si a bajar el volumen si es normal que ahora aquí a la bandera ya está la más hasta la línea de 200 es la que yo me soportaría 597 600 dólares a partir de ahí pues ya ya veníamos viendo mañana cómo evoluciona la cosa vamos a terminar con bitcoin no voy a ver ganadores perdedores ya lo estamos viendo todos el mercado está desatado por algunos lados otros no los pares bitcoin sufriendo más si bitcoin sube ya sabemos que sus pares contra el bitcoin sufren 54.890 actualmente tremendo tremendo o sea de estas veces que te quedas madre mía la cantidad de pollito pues eso es la que nos ha liado bitcoin tengo demasiadas líneas dibujadas y esto no me mola bueno la línea amarilla que decíamos aquí en su momento ya la hemos no la hemos comido así que la podemos eliminar bueno esto es forma parte del tp1 con lo cual no lo quitamos de ser global esta línea de soporte tampoco la quitamos porque bastante importante no creo que vayamos a bajar hasta ahí de momento pero bueno esta línea de soporte horizontal me gusta bastante también porque es una línea que ha sido dura en su día y es importante ahora todo lo que es el cuerpo del tp1 es todo este cuerpo de consolidación vale todo este margen de consolidación aquí que quizás se hubiera sido bueno hacerlo aquí pero bueno no importa porque fijaros en una cosa y es que está aquí paz aquí vale del hueco que quería decíamos que teníamos que rellenar hemos pasado al siguiente hueco vale este que vamos a verlo así que se ve mejor ahí está este hueco que hay aquí en el volumen pues entonces ahora nos toca rellenar ya decíamos tenemos que rellenar este lado no se ha rellenado pues con esta caída está este doble solo que subo aquí hemos pasado esta zona de resistencia bien pam y ahora donde estamos pues en el siguiente hueco ahora es cuestión de hacer aquí el gamba hasta hacer pam pasar esto y ir a por el siguiente hueco que ya es un digamos terreno desconocido como quien dice bueno como dice no es terreno desconocido para algunos conocido porque es la zona donde compraron enhorabuena los que hayáis aguantados sin vender porque de vosotros va a ser el relleno de bitcoin entonces guay vamos a rellenar este hueco un poquito esto necesita unos días pues ahora este necesitará espero yo que necesite unos días vale porque sería lo ideal creo que sea un error muy grande y directamente aquí porque volveríamos a caer bastante más claro no sé que el mercado se vuelva loco que también puede pasar y hacer lo que le dé la gana pero siempre hablamos de técnicamente que nada tiene que ver con los fundamentales que los fundamentales muchas veces se vuelven locos y los no tan fundamentales y la base nos volvemos locos sin fundamento en fin chicos chicas esto es lo que hay muy bien enhorabuena los premiados y cualquier duda cualquier pregunta que tengáis hacer la peticiones para mañana hacerla hacerlos mañana alumnos recuerdo que tenemos juevinar no durará mucho porque tengo preparadas cosas para el hospital el día siguiente así que lo que digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe